Que sufre, que lloro y que niego también mis sentimientos Y sufro de amigos de amor, del alma, del corazón Que los puro sentimientos de la solidaridad, la miro que la quiero Tanto y que la niego, que sufro de amor y que lo niego Y que sufre, que lloro y que niego Tus sentimientos aún negados de amor, que no sufro y que lo niego